Porrón y cuenta nueva, de aquí para adelante, todo lo que ha pasado ya nunca volverá. Ahora será distinto, no volveré a buscarte, te lo juro llorando, aquí ante el altar. Por ti dejé a mis padres, mi esposa y mis hijos, creyendo tus promesas de amor y cruel traición. Tan solo te burlaste, apostando dinero, que caería en tus redes, mi pobre corazón. Apunta en el hielo, las cuentas que me debes, olvida hasta mi nombre, que seas muy feliz. Regreso con los míos, ya que tú nada vales, la soledad es tu amiga, así será hasta el fin. Por ti dejé a mis padres, mi esposa y mis hijos, creyendo tus promesas de amor y cruel traición. Tan solo te burlaste, apostando dinero, que caería en tus redes, mi pobre corazón. Apunta en el hielo, las cuentas que me debes, olvidaste mi nombre, que seas muy feliz. Regreso con los míos, ya que tú nada vales, la soledad es tu amiga, así será hasta el fin. Gracias. 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 Gracias.